A.C. V. A.C. A.C. Vengo de traducción y os voy a hablar un poquito desde el estudio que hemos hecho este año. Lo hemos hecho tres profesores de la Universidad y hoy estoy estudiando en el Fogal Máster en la Traducción Universitaria y el estudio de Gamificación y la Tratación de las Médicas. y bueno pues el estudio que hicimos se llama Green Division Challenge y eso que quiere decir, o sea que lo que hicimos exactamente pues lo que queríamos probar es como videojuegos que son principalmente serúdicos ayudan a potenciar determinadas competencias entonces lo que hicimos fue un estudio sobre como su potencia es la competencia pero no solo a través de los videojuegos sino además añadiendo una metodología de la modificación tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los alumnos que hay ahora en Colombia y Ciudad son de esas generaciones o se sienten muy familiarizados pero esta sería la generación de radio digital son aquellas personas que han nacido ya inmersos en la tecnología las siguientes generaciones que llegan a la hora son los que han recibido esa tecnología como medio de educación los que tienen ahí, ahí, en el instituto y eso y serían aquí desde 2010 bueno pues este proyecto nace del proyecto de innovación docente de la ANCRAD que es la modificación y la hora de la edición de la universidad y en colaboración con otras universidades las competencias pues tampoco me quiero detener mucho en esto simplemente pues son las competencias que en los programas académicos pueden ver al principio que tienen que conseguir un alumno una cosa que es la asignatura realmente no es un conocimiento tanto de contenido en sí sino la capacidad de aplicar esos contenidos y muchas veces aprendemos las cosas de manera intrínseca es decir, no somos conscientes de que estamos aprendiendo pero sí que somos capaces de demostrar ese aprendizaje que hemos recibido y bueno, por eso surge el Identification Challenge desde la página web nos comunicamos durante un mes que fue el estudio realmente no se presentó como un estudio de identificación sino como un reto en el que estudiantes de todas las juntas de traductores participaron y tuvo mucha muy buena acogida debido a la dilución que tuvo utilizamos todo tipo de plataformas desde Telegram todos los grupos tenía su grupo de WhatsApp y bueno, pues utilizamos de todo Twitter ¿está muy bien? estoy un poquillo nerviosa y bueno, ahí podiste la gente que estuvo difundida en este evento desde la UGR pero todo tipo de entidades de universidades de agentes privados de traductores fue un estudio que tuvo financiado por la Universidad de Granada pero en colaboración con Río con la Sede Fringes con otras empresas también del mundo de los videojuegos hasta la Universidad de Monreal llegó y bueno, con los videojuegos que seleccionamos bueno, el lloo, el lloo y el lloo hicimos una lista de requisitos que tenían que tener esos videojuegos de igualidad de que, bueno, que fueron conocidos también para potenciar la competencia que nosotros queríamos llevar que potenciaban pues hicimos esa selección realmente son videojuegos muy distintos pero cuando también teníamos perfiles distintos de jugadores personas que no habían jugado nunca todo estuvo muy bien preparado no eran equipos realmente la gente no se conocía entre sí dentro de los equipos y estaban todos muy bien integrados según si ya habían jugado antes o no habían jugado para que los equipos tuvieran más o menos en igualdad de posiciones entonces, bueno, pues esta es la metodología que nosotros utilizamos la de la logisticación fue una experiencia que estaba diseñada al completo había una serie de niveles que podían que podían superar los líderes y enroqueaban los retos esos retos nosotros los mandábamos justo cuando demostramos que habían superado ese líder y cómo conseguíamos saber si lo habían superado o no ya que no teníamos una plataforma para ver que habían jugado y habían hecho lo que nosotros debíamos todos los participantes cinco participantes cinco niveles porque el equipo tenía un papel entonces ese papel o rol hacía que porque se desarrollara bien en el estudio por ejemplo tú esta semana tienes que cuadrar los barrios para poder jugar o esta semana tu objetivo es mandar a la cuchilla de pantalla para ver si se había superado el nivel realmente del barrio por semana sino por niveles y bueno, pues bueno es un sistema de puntuación porque una vez que lo llamaban el nivel había una serie de puntuación hecha si había superado el nivel por ejemplo en primer lugar para su posición en el ranking porque por supuesto había el premio y entonces bueno pues también hubo un poco de competitividad pero más que competitividad nuestro objetivo era que luego creciera nosotros le damos la herramienta a todo para llegar bien al último nivel y era cuestión de ir de su trabajo en equipo llegar a ese último nivel ahí podéis ver el ranking que era el que se publicaba eso si era semana semanalmente en el Facebook para ver cómo iba el otro lado en equipo cada equipo tenía su avatar que le he representado y bueno pues ahí he puesto un poco pues comentarios de las cosas que encontrábamos en los grupos de WhatsApp que la verdad es que salieron cosas bastante, bastante chulas y bueno ahí lo que quería mostrar un poco es que los premios que se han dado yo creo que es una de las cosas más importantes para no solo para los traductores sino para toda la formación entonces pues pensamos entonces pues pensamos en ofrecerles seminarios que iban desbloqueando segundos niveles y seminarios de esas temáticas que le había que le había animado a apuntarse al GIFICATION CHALLENGE trajimos a Raúl Mendes que es el premio a través a Mejor Productores de Videojuegos trajimos a gente que hay gente que cita a la dedicación y videojuegos como Marta que es la que aparece ahí y bueno pues gente de ese ámbito y bueno pues la competencia todo lo que hay en marco de hoy y todas esas cosas le hicimos según la característica de la competencia que nos da Toros Ikei sobre la traducción y los resultados fueron magníficos o sea fueron realmente bueno hicimos un pre-test sobre como ellos pensaban que los videojuegos podían potenciar determinadas competencias y en ese pre-test se veía que que era muy escéptico de que un videojuego pudiera hacer algo que pudiera potenciar el trabajo en equipo realmente tenemos que tener en cuenta que no fue solo el videojuego así sino que estaba gamificado no le dijimos jugar durante cuatro semanas sino que le dijimos diciendo nivel a nivel con un nivel adicional lo que ellos pues debían debían ir haciendo o sea que cada uno estaba todo enfocado había enseñado lingüística por usar idiomas de conversación distintos en cada nivel va a poner un poquito complejo también y bueno pues ok los resultados fueron bastante buenos y realmente no hubo ninguna competencia de todas las que le presentamos al principio que él consideraba que no se estaba potenciando a través de este sistema y de los videojuegos y bueno pues gracias gracias aplausos 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 aplausos